Alemania acaba de empatar 1-1 con la selección española en el estadio de Mercedes-Benz y la verdad que para mí ha sido un buen partido, la verdad, o sea un partido bastante entretenido, más que nada en la segunda parte y empezando a meterme con cómo fue el partido, pues Alemania fue con la idea típica de presionar muy arriba, de atacar y ser muy vertical y España fue con la idea de frenar el ritmo de Alemania, España sabía que si jugaba al palo por palo se iba a comer un garrón importante, entonces decidió ralentizar mucho el juego, en la primera parte lo vimos, vimos a una España con posesiones muy conservadoras que en algún que otro caso intentaba contragolpear, pero no porque tuviera la intención de plantear el partido así, no porque quisiera contragolpear del estilo, nosotros vamos a defender nuestra propia mitad de cancha, vamos a presionar solo nuestra propia mitad de cancha, no, tras pérdida España presionaba muy arriba, quería recuperar rápido el balón, tener el balón y ralentizar, lo que pasó simplemente fue que Alemania, si bien logró quitarles la pelota y a priori uno lo que pensaría es que iba a ir directo a por España, gracias al ritmo que se planteó de inicio Alemania se dejó contagiar, mi forma de ver, y en el primer tiempo vimos a dos equipos muy lentos con un ritmo muy pobre a comparación de lo que podría ser otros partidos que hemos visto de España y Alemania, pero es entendible, yo creo que lo que hizo Luis Enrique es entendible y de hecho le salió bien, más o menos, bien más o menos porque si bien tuvo alguna otra opción a la contra, no, repito, no porque su planteamiento fuera ese, sino porque aprovechó algunos momentos, al final generó alguna otra ocasión, pero Alemania a pesar de ese ritmo que a priori uno pensaría beneficia más a España en todo sentido, principalmente para anular bastante a lo que es Alemania y evitar que te estén dando golpe tras golpe y evidentemente te terminen vacunando y realmente España si bien logró el objetivo del ritmo, no lo logró en cuanto a generar ocasiones, no vimos tantas ocasiones de España como si de Alemania que generó bastantes más, con un DGA que para mí hizo varias paradas de gran mérito y nada, terminaba el primer tiempo con dos equipos, a mi forma de ver, bastante parejos en cuanto a lo que habían ofrecido por arriba Alemania en cantidad de ocasiones, aproximaciones, pero tampoco una superioridad total. En la segunda parte, en los primeros 20-30 minutos, vimos a una Alemania que impuso su ritmo, el ritmo con el que venía a jugar el partido y el cual no pudo llevar a cabo en la primera parte por lo que había dicho, por el planteamiento de España, que fue efectivo, pero ya en la segunda parte, Lau supo interpretar qué es lo que tenía que hacer y empezó a un ritmo más genético que beneficiaba claramente al juego vertical de Alemania y le costó mucho a España, que recibió ocasiones tras ocasiones, tras ocasiones, tras ocasiones, España apenas podía generarle algo en ese palo por palo, hasta que viene el gol de Wegner. Con el gol de Wegner, Alemania se puso por arriba en el marcador, creo yo que es una muy buena acción individual de Wegner. No voy a hablar tanto para no alargar mucho el video, porque al final es un partido amistoso de Nation League, creo que no tiene tanto interés en cuanto a quién ganó o no el partido, si se destacaron tanto los jugadores. Más que nada es para ver cómo está el equipo físicamente, cómo está su ritmo, hablar de algunos casos específicos y nada, es un partido para experimentar. Lo que sí que tengo que remarcar es que creo que estuvieron todos bastante acertados, destacar mucho a Wegner y destacar a Sané, no por una actuación buena, sino por un nivel sinceramente dudoso en cuanto a lo físico, se nota que viene de las lesiones y tal y que Sané, bueno, va a tener que entrenar más, de hecho se fue con molestias, aparentemente una lesión, vamos a ver, espero que no sea nada grave para que pueda estar al 100 con el Bayern, espero. Y por parte de España quiero destacar mucho a Ansu Fati, en lo que jugó lo hizo fantástico, o sea, Ansu Fati estuvo fantástico, generando muchas ocasiones de gol, estando sensacional a la hora del uno contra uno en la asociación, o sea, creo que estuvo muy muy bien Ansu Fati. Y también destacar a los arqueros, Trap creo que hizo un trabajo genial, haciendo un montón de tapadas, y De Gea también. De hecho, si yo tengo que decir quién fue el mejor del partido, estaría entre De Gea y Trap, porque si bien Ansu Fati y Wegner creo que hicieron cosas bastante interesantes, al final del día creo que los que más resaltaron por las ocasiones que se generaron en el transcurso del partido fueron Trap y Wegner, Trap y Digea. Creo que fueron los mejores, incluso podría decir que Trap fue el mejor, creo que fue el que mejor estuvo en los duelos en el uno contra uno, y estuvo fantástico. A partir del gol, España se viene mucho más arriba, y en ese intercambio de golpes España se supo mejor. Curiosamente, en el escenario que Alemania lo estaba barriendo, España logró imponerse. Y bueno, a medida que fue avanzando el partido y acercándose al final, Alemania fue cediendo por gran iniciativa de España, y fue generando muchas ocasiones España a tal punto de que creo que en toda la segunda parte fue algo mejor, así como en la primera considero que fue un poco mejor Alemania, en la segunda parte fue mejor España, un poco mejor. Y por eso considero que el gol final es justo, y que creo que el empate era lo más justo para los dos conjuntos, porque sinceramente fue bastante igualado el partido. Y esa sería mi conclusión de Alemania-España. También hay que entender que hay cosas que mejorar, evidentemente, tanto individuales como colectivas, pero tengamos en cuenta una cosa, y es que estamos en la Nation League, que es un partido que se toman realmente como amistosos, por eso no hay tantos titulares de equipos grandes, por eso de hecho, esta alineación que vimos de Alemania hoy y de España, seguramente no van a ser las que estén en la Eurocopa, hay jugadores que sí, seguramente sean titulares, pero hay muchos otros que no. También, algo antes de finalizar, quería decir que Thiago me parece que fue bastante bueno también, aunque quedaba muy solo, Thiago me parece que estaba muy solo en la organización y distribución del juego, y eso creo que fue lo que complicó a España en poder hacerle más daño, porque de hecho España tenía muchos más titulares en su equipo, y creo que tenía mejores individualidades para ganar el partido, aunque aún así tiene mucho mérito, porque recordemos que Luis Enrique, por las razones personales de su hija y demás, no pudo entrenar hace tanto tiempo, por eso tiene para mí mucho mérito este empate, y haber jugado como jugaron. Así que nada, lindo partido, un poco aburrido al principio por el ritmo, pero después mejoró. Y nada más, nos vemos.